Cylon 242B, 7th Cylon in the way of the grasshopper, 1st Cylon of the 4th sector or insect month of the revolution, 1st Cylon of the 1st insect week of the direction, view of the perfection, 4th insect year or area. Artistic Mosquito, 18 Mosquito, es el oscultador del espíritu de la profecía, tú pues es todo escudido, recuerda quién eres en realidad y hazlo recordar a los demás. Cylon 242, 175, la ciudad de la alegría de vivir app存知, 249, 1030, C250, 865, 179, C85, Nejo 114BB, 104, Nejo 118BB, 4602 PAC 667, 02102, 1290, 366, 858, Mosquito 3x3, 1993, 1600, Mosquito 3x3, irriga a Térmitus. Campo de Fuerza, Cielo 1, Epsilon 10.075, 2.093, fondo de tiempo 159, 280, 20, 32.400, 18, 1, 4, 4, 0, 0, 0, 0, runas 11 Amarillo, Anillo, Roque, Runa 9, Manacios, El Tiempo de Espíritu, La Vida, Resuna, Emisión, Sobita, Escarco, Machinche Mantis, Aveja, 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 Sincronaico, Patanjai, Duji, Parasincronaico, Terrestre, Sacetad, Inmensa, Alegría, Bajo, Loja, Granada, España, Mamos, 54, 3, 19, 2 Tequisa, Portón, 7, 34, 34, Portón, Lateral, Semi, Incandescente Eres, TNTS, VB, 6, 9, 8, 4, 5, 2, 5, 2, 6, 9, 4, 5, 8, 3, 5, 3, 8, 4, 5, 4, 7, 8, 4, 5, 4, 5, 4, 8, 3, 5, 3, 8, 6, 5, 6, 6, 6, 4, 2 La ciudad de emergencia del guerrero insecto. 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 Están directamente relacionados con el desarrollo de la raza humana en sus etapas más tempranas. Después de siglos de estar fuera de la Tierra ellos han vuelto recientemente. Su propio líder está entre las más recientes visitas. Ellos están ahora en la Tierra permanentemente. Tienen un importante papel en los próximos años. Ya están mucho tiempo inmersos en la búsqueda del líquido parecido a lo largo peso que presumiblemente extiende su ratio de vida. 579, 346, 510, 672, 528, 105, 152, 228. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Gracias a todos por escucharnos. Asistencia continua. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.